¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos sabés en qué anduvo ese muchacho todos estos años? ¿Vos sabés cómo se gana la vida? Pensar que Gonza era banderado... No, no querés ser cómplice de él En todo caso, preferí ser cómplice de Joaco En el mes del amigo, recuperemos el valor de la palabra amistad Fivertel 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 Mirando y mientras soñando, no te vi Estás en pose un poco, filmando Marina en la puerta de la UTI Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Y miro los ojos, te dije sonriendo, que chica valida Cómo les va mi amigo, ha sido a gusto comenzar un nuevo espacio de su suerte al día, no?